Madre mía, buenos días a todos Dios mío, que asfixia de mascarilla, madre de Dios Bueno, hoy acabo de salir básicamente del Carrefour Iba a ir a... bueno, he tenido que ir a hacer la compra a la semana Y además aprovechando ahora que como también venían los días festivos Digo, bueno, pues ya hacemos como una compra un poquito como siempre Ya que vas una vez a la semana, compra grande y así tampoco tienes que ir todos los días Que no es necesario Y es que cuando he llegado, o sea, he tenido que hacer la cola en la calle 45 minutos de cola fuera de la calle Para que dentro no se petara, que sí, que son las normas Pero yo cuando he llegado digo, madre mía Y lo que me hacía gracia, o sea, habéis visto la película esta de Zootopia O Zootropolis, creo que se decía aquí en España Que los hámster iban todos siguiendo el mismo lado Pues todo el mundo que subía por la escalera mecánica Cuando veía la cola se daba media vuelta y bajaba la escalera mecánica Y además me ha hecho mucha gracia Yo ya directamente me he reído Pero he dicho, digo, mira, ya que vengo me hago mi cola Porque es que si no vengo hoy a comprar tengo que venir mañana Porque aunque van a abrir en Semana Santa Pero abren solamente por la mañana Y digo, mira, ya me trago la cola y ya está No he bajado al perro Le he dicho a la hermana, bájalo tú que yo llego ahora enseguida Enseguida es la una menos cuarto He salido de mi casa a las once de la mañana O sea, dos horas para comprar O sea, la odisea del siglo para ir a comprar al supermercado Madre de Dios Y yo he dicho, hoy lo grabo y así os enseño Que va bien, que no pasa nada Hoy ha sido el peor día para comprar Y al final no he grabado nada porque era como O sea, comida había En eso no voy a decir que no Comida había, la gente está trabajando Un sol de gente, ayudando a todo el mundo Reponiendo todo el rato O sea, ole por ellos Porque se lo están tragando todo O sea, que de verdad Ole por todos los que siguen trabajando Y también en el supermercado Pero claro, llegas ahí Y ves esa pedazo de cola Y digo, madre de Dios Y claro, hasta que he hecho toda la compra Que claro, como vas a hacer una compra grande Y no comprar cuatro mierdas Sino toda la compra Pues claro, friegaso lo que me hacía falta Para la ropa La comida Para el perro Digo, madre de Dios Así que al final pues no he grabado nada del supermercado Pero he dicho, mira, voy a grabar mi cara Después de dos horas de comprar en el supermercado Y me ha hecho gracia porque iba hablando con mis amigas De hoy ni se os ocurra ir al super Olvidarlo A dejaros lo máximo posible Así que nada Voy ahora a descargar Y a ver si me puedo poner a trabajar Porque mi idea de hoy era ponerme a editar un rato y a trabajar Ya que ayer fue mi cumpleaños Y me tomé un poco más modo relax Que me lo merecía Pero hoy no era modo relax Hoy era día de curro Así que como no me da tiempo a editar por la mañana Pues me voy a tragar edición por la tarde Pero Esto, madre mía Bueno, la cámara sé que es fatal Estoy grabando con el móvil Estoy en un parking No hay luz Es lo que hay, chicos Buenos días a todo el mundo Espero que estéis teniendo un muy buen día Y vamos a empezar Con el vlog Y a ver qué tal se nos da esta semana Buenos días Hoy es domingo Y de normal los domingos suele ser el día de mascarilla para el pelo ¿Vale? Y aunque ahora mismo podría ser todos los días domingo Pero hoy De verdad lo voy a hacer en este día Entonces Me gusta empezar por las mañanas Antes de con la rutina de piel y todo Poniéndome la mascarilla para dejarla actuar bien Durante su ratito Y además Hoy voy a aprovechar y voy a hacer el cambio de sábanas Quiero pasar la aspiradora Fregar Y ya que estamos Como voy a hacer el cambio de sábanas Poner la lavadora Así que hoy va a ser como día casa Y día Para mí de mascarillas Y de todo A ver Voy a empezar primero con este producto de aquí De la marca de Dermostetic Esta es una mini talla Aunque lo tengo por aquí Se ve la cama sin hacer Pero luego te voy a cambiar las sabras Este es el bote grande ¿Vale? Este lo tenéis en la web de Dermostetic Que es donde yo lo compré Y este me lo recomendaron La peluquería de Cruz Gómez Me lo recomendó Laura Para el cuero cabelludo Cuando lo tenéis con un poco de escamado O sea No es en SICASPA Sino que lo que tengo más es de escamación Aparte la semana que viene Tenía cita con la dermatóloga Para nada Pero bueno Tenía que ir Porque ya tengo aquí Otra vez me sigue saliendo el mismo Acne quístico No con tanta cantidad como antes Pero me sigue saliendo Entonces Iba a probar otros dermatólogos A ver si había algún tipo de solución Que no fuera la pastilla del Que no se puede decir Porque si no Me bloquean también los vídeos Entonces Esa pastilla la dejé ya de tomar Hace un mes y algo Yo soy malísima para las fechas Así que ya los brillos La grasilla Y todo está volviendo Y también Estas descamaciones Que yo Durante el tiempo de tratamiento No las he tenido Ahora vuelven Entonces lo que suelo hacer Es la noche de antes Me pongo Nivea ¿Vale? De la del tarro azul La buena Y me la pongo aquí en esta zona Para que se me quede mucho más hidratada Porque aunque me dé grasilla Como al día siguiente sé que me voy a A lavar el pelo No me importa Entonces lo que me estoy poniendo ahora Se puede poner también Además creo que es más recomendable El ponerlo después de lavarse el cabello El problema es que si yo lo hago así Noto que me engrasa demasiado Entonces me gusta ponérmelo antes ¿Vale? Para dejarme bien hidratado el cuero cabelludo Porque además como voy a estar un rato Con la mascarilla Es como que va haciendo efecto Y ya luego cuando me lave el pelo Se me queda ya limpio Y ya noto que Que me viene muy bien Para poder quitarse toda la descamación Ahora Paso 2 Mascarilla Dependiendo del día Me pongo una más hidratante O de las que tenga Pues voy variando Lo que pasa que Hoy quiero volver a utilizar El Olaplex El paso número 3 ¿Vale? Este lo suelo utilizar sobre todo más Cuando voy Lo que es cuando me echo el color Aunque hace ya mucho Que no he vuelto a ponerme Lo que es el tinte en esta parte Que es donde tenía echada de coloración Ya cuando vuelvan a abrir las peluquerías Pues ya iremos Porque no es bien de primera necesidad Entonces Esto lo sigo utilizando de vez en cuando Así que Me vendría mejor hacerlo con un spray Pero como no tengo Voy a humedecerme un poquito el pelo Con las manos Porque tiene que estar el pelo un pelín húmedo Esto cada vez que me pongo a buscar De cómo aplicarlo Hay gente que te dice Con el pelo seco Hay gente que te dice Con el pelo un poquito húmedo Hay de todo Yo de normal lo que suelo hacer Es humedecer un poquito el pelo Que no esté totalmente seco Y ya luego Me aplico el producto En todo el pelo Me pongo un moño Y la idea es dejarlo Unos 10 o 15 minutos ¿Vale? Lo que pasa que yo aprovecho Para cambiar la sábana Por la lavadora Y pasar la aspiradora Y todo Y así Se alarga el tiempo Porque además te pone Que lo puedes dejar más tiempo Sin problemas Así que Me voy poniendo Cantidades En la mano Y lo vamos pasando Por todo el pelo Hasta que quede bien Empapado Y esto la verdad Es que De vez en cuando Cuando lo voy haciendo Si que noto que el pelo Como que lo va recuperando Aunque hace mucho Que no utilizo Nada de tintes Ni nada Pero también con las planchas Y todo Con el agua Y todo Pues también Se nota como que el pelo De vez en cuando Necesita un poquito más De mimos extra Así que nada Vamos a hacernos un moño Estupendo Y ahora me voy a poner A hacer las cosas de la casa Y así Mientras veamos que esto Vaya actuando Y bueno Vamos a hacer un Mary Poppins Por decirlo así Voy a chasquear los dedos Y en un segundo Las sábanas cambiadas Y la cama va a estar hecha Y voilà La cama ya está hecha Ojalá fuera así de fácil O sea Simplemente chasqueando Y se limpia todo Y se hace todo Pero bueno Va a ser así Así que Voy a seguir Limpiando Y jugando con el gordo Que intento Hacer también un truco de magento cama A ver si funciona Sonia no Creo que no funciona Creo que no funciona El truco de magia Sonia Ya Pero me van a doler los dedos De tanto chasquearlo Te toca hacerlo a ti Me da a mi El truco de magia Yo lo he intentado Pero no funciona El Mary Poppins aquí Bueno Dester Ahora toca la aspiradora Y recoger todos tus juguetes Y Sonia se va ¿A dónde vas? Me da el balcón O sea Muy bonito Muy bonito Ya ya Si es el domingo Bueno así por lo menos Si se va de casa Puedo limpiar la casa Aunque sea el balcón Ahora Vamos a por la aspiradora Y luego a poner la lavadora La lavación Ah y todo esto Tiene donde bajarlo al trastero Porque me estoy agobiando muchísimo Y a ver si el saco de comida Que me equivoqué Y compré un pedazo de saco De la leche Para un perro enano Lo puedo colocar en otro sitio Porque esto A mi me agobia Una barbaridad Esto también Pero no tengo otro lado de solución Pero esto Así que si lo puedo bajar al trastero Mejor Y me quito Aunque sea un mueble De agobio Y así puedo reducir un tamaño Porque esto Me pone mala Malísima Bueno Ya he pasado La aspiradora Por toda la casa Y además Ya me he puesto Con el trapo y todo A limpiar Porque claro Hay zonas que de normal No se suelen limpiar ¿Vale? Que es Encima del ventilador Y encima del mueble Yo esto Tengo que reconocer Que todos los días No lo hago Así Entonces hoy he aprovechado Y ya he limpiado Todo lo de arriba El ventilador He pasado toda la aspiradora He moído el sofá también Y he quitado todo He quitado esa sábana Porque el señor Dexter Que se me ha perdido Que estaba por ahí La ensució Así que he dicho Bueno Como voy a poner la lavadora Y además que hoy hace sol Sé que se va a secar rápido Así que He quitado la sábana Que ahora pondré también la lavadora Y de los muebles Esto es lo que voy a bajar Al trastero Entonces Lo he dejado aquí ya apartado Y así hemos podido mover un poco La mesa de mi hermana Y que haya un pelín más de espacio Porque a ver La casa es lo que hay O sea no hay más hueco Y tenemos que hacer con lo que tenemos Así que Este lo he dejado aquí Para poder bajarlo luego al trastero Y esto Es para tirar a la basura Y esto es de mi padre O sea en sí es de él Pero bueno Cuando se pueda Pues ya se lo llevará Y lo que hemos hecho Bueno mejor dicho Lo que he hecho es Mover aquí La casa de Dexter ¿Vale? Aunque Esto de aquí arriba Que no se lo enseñé en el otro vlog Pero es donde venía El desayuno que me enviaron mis amigas Y la verdad que la cesta Me ha venido estupendamente Para tener aquí Las mascarillas Los guantes que vamos utilizando Cuando salimos a la calle Que lo que tengo es un gel De siempre está en la puerta Y aquí también tengo Dos más de repuesto ¿Vale? Entonces lo que hago es Directamente utilizarlo Cuando vengo Los guantes también Para que me aguanten un poquito más ¿Vale? Porque no tengo guantes Como un hospital De estar usando y tirando Entonces pues bueno Por lo menos Lo puedo mantener un poquito más De tiempo Y sé que están limpios Entonces los tenemos Todos aquí colocados Al igual que también Estos de plástico Y aquí tengo repuestos Y este es el bote Que hizo mi hermana Que lo buscó en Youtube Para poder desinfectar Los paquetes Entonces lo tenemos aquí Para cuando vienen paquetes Y luego tengo La crema del perro Que al final la voy a guardar ya Porque hemos terminado ya Con el panoló Así que la crema La voy a guardar Y el desinfectante Que ya os mencioné El otro día ¿Vale? Y los dejé En el anterior vlog En la cajita de información En el indirecto En caso de que quisierais comprarlo Y este es el que me mandó El veterinario Ahora cuando el Dexter Tuvo la patita mal Pero lo sigo utilizando Porque como es un desinfectante Pues cada vez que viene de la calle Lo utilizo también en las patas Así que ese también Lo tengo aquí Y la toalla Pues para cuando llueve Y esto pues mi idea Es si eso A lo mejor pintarlo o algo Aprovechar que tenemos tiempo Pero bueno Ahí le he dejado eso Su cesta con los juguetes Y este es el otro mueble Que también tendríamos que bajar Pero bueno Este ya iremos poco a poco Y esto es lo de mi hermana Que os enseñé El tambor este para la batucada Y la caja que se ha comprado La caja no sé dónde la pondrá De momento se va a quedar aquí Ya veremos Y el tambor Pues cuando vuelva a la batucada Pues ya sí que lo guardará Pero bueno De momento también lo tiene ahí Para poder ir practicando Así que más o menos Se ha quedado organizado Luego ya Aquí está bien todo Pero quiero enseñaros ese paquete Para poder también limpiar Un poquito esta parte Y quiero preparar también El vídeo de mañana Que mañana ya es lunes Y hay que volver de nuevo a trabajar Así que quiero ponerse ya a trabajar Y aunque no he hecho Como Mary Poppins Pero bueno Le he hecho la cama a mi hermana Ya que estaba pasando la aspiradora Lo he hecho todo Así que nada Ahora voy a pasar la fregona Y ya he preparado todo Con el agua limpia Y luego ya por último Me voy a duchar Y luego ya haré el baño Que tengo aquí ya Para poder limpiar todo Y así ya con eso Casa terminada Me pondré una mascarilla Me relajaré Y esta tarde Me tengo que pintar las uñas Porque Como podéis ver Ya ha habido algunas Que han sufrido un poco Así que luego esta tarde Pues también Mientras que juego a los Sims O eso Pues me pintaré también las uñas Que así pues me lo merezco Un poquito Un poco de rojasío Así que nada Vamos a pasar La fregona Y continuamos Que tengo una gana De darme una ducha Ya Locas Y bueno Casa fregada Así que vamos a pasar A la ducha Que es lo que de verdad Tengo gana ahora mismo Y bueno Ya que estoy Os voy a enseñar también Los productos que voy a utilizar En la ducha Entonces para el pelo El que sigo utilizando Es el shampoo De Living Proof El full shampoo Este me limpia muy bien El pelo Además sobre todo Ahora con la grasa Se me queda súper limpito Y luego sí que utilizo El acondicionador Que es el Freeze Que este también me viene bien Para que no se me quede Muy encrespado Y ya que tengo el anano Pues como que le va ayudando Un poco Así que eso lo voy a utilizar Para el cabello Para el cuerpo Sigo con mi Snow Fairy De Navidad De Lash Que este me encanta el olor Y aparte de ese También utilizo El acondicionador corporal De la misma línea De Snow Fairy De Lash ¿Vale? Los acondicionadores corporales De Lash Me encantan Porque son súper fáciles De aplicar En la ducha Y aparte es que se te queda El cuerpo también Con ese olor Y esa hidratación Que es que me flipa Así que este será ya El último paso Pero antes Voy a utilizar El exfoliante Que es el Wrap Wrap Que lo tengo ahí ya Un poco Casi en las últimas Pero lo voy a bajar Porque es el que voy a empezar Utilizando primero Luego me ducho Y después El acondicionador Y esos son todos los productos Que voy a utilizar en la ducha Así que Desconecto Y voy a ducharme Que Me lo estoy deseando Y ya por último Terminamos De hacer la limpieza Del baño Y ya tendríamos La casa limpia Y bueno Ya me he quedado Como nueva O sea Las duchas después De limpiar la casa Yo creo que son las mejores De todas las semanas Entre semanas De duchas Y dices Bien Pero después de limpiar La casa Es como Relajación extrema Así que Aunque no es Ni por la mañana Porque ya es mediodía Aunque bueno O sea las 11 y media de la mañana Todavía tenemos tiempo Voy a hacer ahora Mi rutina ¿Vale? Esto como os he dicho Me gusta hacerlo Después de la ducha Porque si me va cayendo Parte del champú Y toda la cara Al final Me siento como Que necesito volver a limpiarla Y aparte me la noto seca Después de la ducha Así que Me gusta mucho Hacer más esta rutina Después He empezado primero Por el jabón de rostro Y estoy utilizando Ahora mismo El de Fresh El Soy Face Cleanser Que esta marca Ya la tenéis En Sephora España Sí Por fin Además creo que Ahora mismo Siga habiendo descuentos activos Por si acaso Ahí lo dejo Entonces Como veis He empezado primero Limpiando la cara Y estoy utilizando El jabón de rostro De Fresh De la línea Soy Face Cleanser Y este ya lo tenéis En Sephora España Por fin Ya puedo comprar Mi crema favorita En Sephora Y no tengo que estar Comprando la del Estados Unidos Así que Estoy muy contenta De que Fresh Por fin ha llegado a España Este me gusta Porque Teniendo la piel mixta Deshidratada Es como que limpia Muy bien la piel Pero a la vez Te la deja como hidratada No te la deja nada seca Y es que me encanta Además es perfecto Para cualquier tipo de piel En caso de que Os interese probarlo Ahora Después de esto Vamos al tólico Y estoy ya En las mini últimas Del de Yaya Tengo repuesto Pero después de este Voy a probar Otro de los que tengo Guardados en el cajón Que después de las limpias Me apetece ir probando nuevos Pero vamos Este tengo repuesto Y voy a seguir utilizándolo Porque es uno de mis favoritos Y me gusta un montón Y bueno Mientras que dejamos Que esto se absorba Un poquito En mi piel Vamos a pasar al contorno De ojos Y el que sigo utilizando Para la mañana Es el de Fresi Derm El Eyebound Este es muy ligerito Así que por las mañanas Me funciona estupendamente Para poder hidratar Muy bien Toda esta zona Y siempre me pongo Un poquito En el párpado de arriba Sé que hay gente Que dice que no Yo me lo pongo Ya Cada uno Es libre Como quien dice De ponérselo donde quiera Pero bueno A mí me gusta Ponerme en esta zona Y luego siempre lo que sobra Por aquí arriba Siempre me pongo Un poquito Del resto Bueno De ser un En vez de hoy Del de Ucerin Voy a utilizar El de Biodem El Life Plactone Porque ya os digo Que después de la ducha Se me queda siempre La piel un poquito Más seca Entonces What's up Este me lo noto Un pelín más Hidratante que el otro Y bueno Hoy mi idea Es hidratar Lo máximo posible Porque esta noche Quiero utilizar El PMD ¿Vale? La microdemauración Para empezar A batallar ya Con las marquitas Que se me han quedado El acné Voy a utilizarlo En todos los lados Menos en este Que es el granito Que tengo activo Porque si lo utilizo ahí Mueres O sea Los granos activos Es mejor Ni toquetearlos Entonces Luego ya Esta noche Cuando me haga Toda la rutina De limpieza Digamos que haré la limpieza Voy a coger Whatsapp un momento Que ya no sé Ni por dónde iba Que era Lucía Y le estaba respondiendo Pero bueno Voy a continuar Con mi crema hidratante Que es la de Fresh Que también está Bastante gastadita Y bueno Esta noche Eso Voy a hacer el PMD Para empezar ya A batallar Con las marquitas De acné Y si queréis Pues luego Bueno si queréis no Lo voy a grabar luego Porque esto no da tiempo A preguntar y no preguntar Luego os lo grabo Vale Y os comento un poquito más Aunque sobre ese aparato Tenéis ya vídeo En el canal En caso de que os interese Vale Y bueno Una vez he aplicado la crema Esperamos un poco A que esto se absorba Y por último Por supuesto Y más importante Factor de protección Este es el de Eucerin El de 50 Hay algunos días Que estoy probando ahora mismo El nuevo este de Avene Que también me dieron un evento Y me está gustando mucho Que también tiene factor de protección 50 Pero tiene un poquito de color Entonces El de Fresidero Noto que tiene más color Y sobre todo en verano Me gusta mucho utilizarlo Para días que quiero llevar Como algo de make up Pero sin ser muy full cover Pero este para el día a día Tiene como una cobertura Súper ligerita Pero sí que noto que tonifica un poquito Y a la vez te protege la piel Y también me está gustando mucho ¿Vale? Pero bueno Hoy No me apetece ponerme nada con color Así que voy a utilizar Simplemente este El de Eucerin Que es el Pigment Control Aunque también tenéis El Oil Control Y este lo vamos a aplicar Sería mi rutina de hoy de día Así que me voy a secar un poco el pelo ¿Vale? Y después vamos a atacar a las uñas Que lo que quiero hacer ahora Es quitarme el pintaguñas Y ya luego estaré tranquilamente Me las pinto Pero así por lo menos Adelanto ya Y me quito El esmaltado Que me está volviendo loca El verlo tan marcado Por todos los lados Necesito ya arreglarlas Bueno Vamos A pasar ahora lo de las uñas Os quería enseñar antes de nada El paquete este Que recibí el otro día De By Terry Que lo enseñé así por encima Bueno por encima Solo la caja En el vídeo que visteis Ayer lunes ¿Vale? Pero lo quiero enseñar un poquito Más de cerca lo que hay ¿Vale? Porque quiero probar algunas mascarillas Hoy no por el PMD Pero sí que otro día Así que me han enviado Como la colección de Primavera-Verano Se podría decir así Y me han enviado Algunos productos de maquillaje Que son Sombras en Formato en lápiz Luego esta paleta Que viene con dos coloretes El de aquí abajo Funciona como si fuera Con bronceador Y este tiene un acapado mate ¿Vale? Y también valdría Como para iluminar un poco Y sellar la zona del corrector Sellar todo el maquillaje El packaging tengo que decir Que es un amor O sea se han cerrado Una barbaridad Luego también El bálsamo de labios Hidratante Que de este Ya lo probé hace tiempo Por Lucía Que fue la que me lo recomendó Y me encanta Y luego este Que también tengo ganas de probar Que es un colorete en crema Todos son como de la línea Sissi ¿Vale? Sissi blush Sissi palette Y luego también Bueno estas son las cajas Que las he guardado Para enseñaros ahora mismo Pero están vacías Así que estas luego Van a pasar a la zona del papel Y luego también me han enviado Las mascarillas De rostro Que estas son las que vienen dobles ¿Vale? En la parte de La zona de los ojos Y en la zona de la boca Y luego también está El aceite Que este es para Cara, cuerpo y cabello O sea de estos típicos Para todo el cuerpo Que esto no No lo he probado nunca Ni lo he usado nunca Así que este Quiero ver que tal funciona Y esta mascarilla He estado viendo Un poco de info online Y me llama muchísimo La atención ¿Vale? Que es la Glowing Rose Mask Y según he estado viendo Es como que tienes que aplicarla Y luego empieza como a actuar en la piel Y vas viendo como la mascarilla Va cambiando Y bueno O sea esta Así que la voy a probar Hoy no por lo del aparto de esta noche Pero si que si queréis en otro día En otro vlog En otro vídeo Os lo enseño Y ahora vamos a pasar Al cajón de las uñas Y voy a empezar Primero por Quitármelo Pero bueno Tengo aquí en esta cesta Todo lo que necesito Y así es mucho más sencillo Y entonces aquí tengo siempre La lima Las ciencitas Para quitarme El pinta uñas El aceite que se ha caído por aquí Los pinta uñas Últimos que suelo utilizar Siempre los dejo aquí Top coat El base coat Y luego también La acetona pura Y para quitarle el pegajoso Y luego pues todo lo que necesito Así que Voy a sacar esto También Mi lamparita Y por supuesto El cable Para poder enchufar la lámpara Y luego Siempre tengo Esta servilleta O papel de cocina ¿Vale? Que es donde me voy quitando todo Y luego pues lo vacío Y así lo puedo seguir utilizando Y me es más sencillo Y de pinta uñas Creo que hoy voy a repetir Esos dos de Madame Glam Porque creo que no Es que estoy ya por tirar estos tonos Me apetece mucho Pero no sé por qué Quiero seguir llevando algo Nude con brillito Así que no sé si aguantar Otras dos semanas más Con este tipo de esmaltado Y luego ya irme a por los neones Este ya lo enseñé en algún vídeo Esto es una Es como una estantería Que compré en Amazon Y la verdad que están súper bien Para poder tener los pinta uñas Y aquí tengo Todos los que son en gel Y aquí están Todos los pinta uñas Normales Lo que pasa que estos No los suelo utilizar Utilizo más de estos Así que me da a mí Que de aquí voy a hacer Alguna limpia Y voy a ver Lo que no esté bien Tirarlo Y lo que eso Pues que lo pueda disfrutar Alguien Porque la verdad es que De estos casi no utilizo Menos estos de la marca de Yuli Que estos los compré ahí en Estados Unidos Que esta era de una youtuber Que me gustaban mucho los pinta uñas Aunque no sé si seguirá haciéndolos Y esto lo que hago es Mezclarlo con el producto que tengo Y lo transformo en manicura en gel Y tengo varios tonos de la misma marca Porque me encanta Pero bueno Voy a ver un poco Cuáles son los que más voy a utilizar Y el resto pues a lo mejor los saco Porque la verdad que lo que más utilizo es De aquí para abajo Y también tengo aquí los de porpora porpita Porque esto es lo que hago muchas veces Aplicarlo encima del gel ¿Vale? Como la última capa Y así le puedo dar un poquito de brillo Entonces tengo Los tres que ha sacado porpora Los tengo aquí abajo Porque siempre lo utilizo Con la manicura en gel Que es la que suelo utilizar habitualmente Pero bueno Creo que esta vez Voy a repetir con la misma Y a lo mejor para la próxima Ya vamos pasando a los neones Y ahora mientras que yo me pongo A hacerme las uñas Aquí la señora Como siempre Se va a poner a cocinar Que es la que se encarga de la cocina ¿Vale? Porque a mí es que la verdad Que prefiero no cocinar Yo me encargo de otras cosas Sí, pero bueno Te sale muy bien Yo me encargo de unas cosas Y ella de otras Y ya está Así que ella hoy va a cocinar ¿Y qué toca hoy de menú? Arroz a la cubana Arroz a la cubana Pero sin plátano frito Que no me gusta Tenemos conceptos diferentes De arroz a la cubana Pero arroz a la cubana No era con tomate Y huevo y ya está Y con plátano frito ¡Gracias! 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 Ya toca modo sofá Hemos terminado Con la manicura Tenéis un vídeo en el canal Que os lo voy a dejar En la caja de información Para que lo podáis ver Que está paso a paso Explicado todo lo que hago ¿Vale? Desde la aplicación Hasta el final Lo único que en ese vídeo No utilizaba El peel off Que es la base Que utilizo ahora De Sensational Entonces ahora se quita Súper bien Habéis visto además Creo que una de las uñas Creo que se ha grabado Y todo Es como que se levanta solo Yo en vez de Lo que es levantarlo Lo que hago es A poner un poco de acetona En unos 5 minutos Y salen estupendamente Incluso las uñas De manicura en gel En glitter Salen muy bien Así que en el vídeo Ese tenéis el paso a paso Y todos los productos Que utilizo Pero nada Ya tengo las uñas Nuevecitas Limaditas Perfectas Para las próximas Dos semanas Y bien pintadillas Y me encantan Así que nada Las acabo de hidratar Me he puesto un poquito Más de aceite Que ya sabéis Que utilizo Mezcla del de jojoba Y también de vitamina E Que os lo dejo A la próxima información Si queréis Y con eso Es con lo que voy Hidratándome bien Toda la zona de las cutículas Pero nada Ya tengo mis uñas Perfectas Y ahora Son las 4 y media Ya bajé al perro Ya comimos Se he tapado la vajilla Se he tendido la ropa He hecho de todo Así que toca el momento De relajarme Que creo que hoy De domingo Me lo he ganado Así que Voy a ver Una peli Y a jugar a los sims Un rato Porque está mi hermana Con la consola Con el animal crossing Que ahí voy Prefiero a los sims Tengo que decirlo también Pero bueno Ya le voy pillando Un poco más La cosilla Al animal crossing Pero nada Voy a jugar Un ratillo A los sims Y eso Y lo que surja ¿Quién se acaba De comer la manzana Conmigo? ¿Y quién ahora Se va a colocar En mis brazos? Venga ahí A dormir ahí Tranquilito Sí Bueno estoy jugando A otro juego Al final Los sims He jugado muy poquito Luego La verdad que estaba jugando A otro juego Porque estoy viendo Fast and Furious Que De las nueve cicas ¿Vale? Pero nada Vamos a seguir jugando Y aquí el señor Pues se queda conmigo Un ratito ¿A que sí mi amor? ¿A que sí mi amor? Ay, 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 ay Qué cosa más linda Tengo de perro Por Dios Si es que tengo Una cosa más linda De perro Que, 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 que Madre Hemos llegado Al final del día Son las doce De la noche Esto tenía que haberlo hecho antes Pero al final Se me ha ido Pero bueno Vamos a hacer La dermabrasión ¿Vale? Como os he dicho antes Porque así Con las cremas Que utilizo por la noche Es como que se queda Todo un poco más Hidratado Así que Voy a empezar Primero Limpiando la cara Y ya luego Una vez que esté bien seca Continuamos con la dermabrasión Voy a lavarme los dientes Y así mientras dejamos La cara tiene que estar Totalmente seca Para que cuando pase El aparato Sea mucho más suave Si está todavía húmeda Es como que se empieza A pegar un poquito más Y me cuesta más Y ahí sí que me puede hacer Cualquier tipo de herida Rañazo y eso Entonces por eso Es mejor Limpiar la cara Y esperar a que esté bien seca Y entonces Mientras tanto Pues bueno Nos lavamos los dientes Y así hacemos tiempo Entonces Vamos a pasar Al aparato Yo sigo teniendo El adaptador americano Entonces tengo El enchufe De allí Pero lo he visto Que está En Beauty Bay Vale Me parece que podéis poner Adaptador europeo En caso que os interese Así que os dejaré En la caja de información Si queréis Donde poder comprarlo Y ahora De los discos Yo ahora mismo Utilizo el verde También he estado Utilizando el azul Que es un poco más Para pieles sensibles No suelo utilizar Nada demasiado agresivo Porque prefiero ir Poco a poco Y tardar más tiempo Que no ir de una Y a lo mejor Fastiarme la piel O sea que prefiero ir Como semana a semana O dependiendo De como tenga la piel En ese momento Poquito a poco Haciendo tratamiento Por las noches Y así sí que noto Muchísimo Como disminuyen Todas las Todas las marcas Porque es como que Elimina esa parte Y hace que la piel Se regenere antes Y me ayuda A poder disminuirlas Así que nada All Y empezamos Entonces lo que he hecho Son dos pasadas ¿Vale? Porque mi piel Sí que tolera dos pasadas Si a lo mejor Vos está bien Mucho más sensible Es mejor que simplemente Hagáis uno ¿Vale? Pero mi piel La verdad Que lo tolera bastante bien Y ahora En este lateral de aquí Lo que hay que evitar Son las heridas Que podáis tener Yo ahora mismo Tengo este granito Que está como En modo curar Entonces si lo paso Por encima Lo que voy a hacer Es dañar más la piel Así que esa zona Hay que evitarla Y entonces Estiramos Para que sea más sencillo Y vamos haciendo pasadas Siempre apretando bien Para que esté En contacto con la piel Y que no haya Ningún tipo de herida Alguna vez Sí que te puede pasar Algún arañazo Que alguna vez me ha pasado Te dura un par de días Y ya está ¿Vale? Pero yo la verdad Que nunca he tenido Problemas con este aparato Y siempre me ha funcionado Muy bien Y bueno Una vez que hemos terminado Yo lo que suelo hacer Es pasar agua micelar ¿Vale? Para poder limpiar Un poquito más Y la que estoy utilizando Ahora mismo Es la de pieles sensibles De Yaya Este procedimiento La microdemoración No es la misma Que si vas a un centro estética ¿Vale? Desde un centro estética Las máquinas suelen ser Mucho más potentes Y suelen ser pues Digamos que el efecto Va a ser mucho mejor Y mucho más rápido Pero bueno Esta es la que venden Para poder hacerla Desde casa Y en caso de que estéis Tomando el tratamiento Del Rakutan ¿Vale? No lo hagáis ¿Vale? Porque yo ahora mismo Me he esperado un tiempo Hasta que mi cuerpo Soltara toda la dosis Que le quedaba Porque si esto lo hacéis Durante el tratamiento Sí que os puede hacer Cicatrices Heridas Macas Y de todo Así que Ese tipo de producto Es mejor utilizarlo Cuando tengáis la piel bien Que sepáis Que no es propensa Que tengáis heridas Ni nada Es cuando lo podéis utilizar De todas formas Ya os digo que tenéis un vídeo Que os lo dejáis en la caja de info Que ahí está todo Muchísimo más detallado Porque ahora mismo Son las 12 de la noche Y a lo mejor Como que se me olvida Comentar algo Así que Ahí lo dejo Que si queréis Darme más info Mejor en el vídeo Que está todo Que está todo mucho más explicado Y por supuesto Una vez que hayáis terminado Siempre hay que limpiar Tanto la boquilla Como el disco ¿Vale? Los discos hay que ir cambiándolos Cuando veáis Que no están rugosos Por eso Cuando se venden Suelen ser como paquetes De 6 Y luego 2 Para el cuerpo Y cosas así Porque también se puede utilizar Para el cuerpo Si queréis Pero bueno Yo de normal Solamente lo utilizo Para el rostro ¿Vale? Entonces hay que limpiar Bien la boquilla Y luego también Hay que quitar El disco Y esto de aquí Que es como si fuera Una mini esponjita También hay que limpiarla La venden de recambio Pero yo De momento Del tiempo Que la llevo utilizando Simplemente limpiándola Con agua La dejo secar una noche Y ya está Una vez la cara La tenemos ya limpia Lo que nos queda es Hidratar 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 Si fuera otra hora Le pondría una mascarilla Y me quedaría Como unos 20 minutos Media hora con ella Pero estoy muy cansada Es lo que me apetece Es irme a la cama A dormir ahora mismo Así que Lo que voy a hacer Es mi rutina Directamente de noche Para poder dejar La piel bien hidratadita Y he empezado Como siempre Por el contorno De ojos De Kills ¿Vale? El verde El que siempre utilizo Aguacate Que este Me funciona muy bien Por las noches Porque es bastante densito Ahora De serum Voy a volver a utilizar El mismo que os he enseñado Antes Que es el de Bioderm Tengo varios Porque por la noche Suelo variar un montón Pero los que tengo Suelen ser con retinol Y cosas de ese estilo Y hoy prefiero simplemente Hidratar más la piel Y no hacer más efecto peeling Ni nada por el estilo Simplemente hidratarlo todo Ahora de crema Se me terminó la mía de Bioderm Y he estado probando Esta de Glam Glow Y me está gustando Es ligerita ¿Vale? Yo de normal por las noches Solía utilizar Por lo menos la de Bioderm Era mucho más densa Pero Aunque sea algo más ligera De lo que estoy acostumbrada Pero sí que me noto Que me la hidrata Bastante bien la piel Entonces La sigo utilizando O sea Llevo como dos semanas Con ella Que la empecé a probar Y dije En caso de que no Cambio y busco otra Pero de momento Me está gustando mucho Para utilizarla por las noches Incluso si tenéis La piel seca Creo que esta por la vallera Os puede funcionar muy bien Porque aunque sea un poco más O sea No es tan ligera Como otras que tengo Pero sí que se absorbe bien ¿Vale? Pero me gusta mucho Utilizarla por las noches Porque sí que me nota Que me hidrata Bastante bien la piel Y ahora Voy a aplicar un último paso Que sería un aceite Pero voy a dejar Que la crema Se absorba un poco Así que voy a pasar Al escote Con el Ovalift De Skin Clinic ¿Vale? Vamos a aplicarlo En esta zonita De aquí también Que hay que cuidar Toda la parte esta Del escote De los hombros Y todo Y ya el último paso Estoy terminando O sea Es que no me queda Ya absolutamente nada Del aceite de Guerlain Que es el Youth Watery Oil Entonces Este suele tener unas Como si fueran Unas pequeñas perlitas doradas ¿Vale? Que en el momento Que la aplicas ya en la piel Es como que Se rompen Y se empiezan a activar Pero bueno Yo la aplico en la mano Lo muevo un poquito Y ya hago toquecitos En todo el rostro ¿Vale? Para hidratarlo Y en la piel Y aunque por la mañana Porque ya tengo brillos Me suelo despertar Con algo de brillitos Pero bueno No me importa Así que no toqué Por lo menos por la noche La piel Como que se hidrata Muchísimo mejor Y se recupera Y más ahora Después de haber hecho La dermabrasión Prefiero utilizar productos Que ahora vayan Como a hidratar mucho mejor Y así mañana La piel Este Perfecta Y este sería ya El último paso De mi rutina de noche Más o menos Son todos los pasos iguales Lo único que varía Es el P&D Que lo hago de vez en cuando Pero el resto de pasos Son los productos Que estoy utilizando Últimamente Exceptuando el tóner Que hoy no lo he utilizado Porque este lleva ácido glicólico Y va a ser demasiado Pero estoy utilizando ahora El de Youth The People ¿Vale? El de Kombucha Sí, el de Kombucha Que este lo tenéis En Sephora Pero esta noche No lo he querido utilizar Por todo lo demás Entonces Más o menos Nuestros productos Son los que suelo utilizar Y nada Con esto de aquí Voy a despedir El vlog de hoy Que ya va siendo hora Hemos tenido un día Bastante productivo Limpieza Fregado Lavadora Y de todo un poco Y también He disfrutado un poquito Jugando a los Sims Que me apetecía Y mañana es lunes Y volvemos Con la jornada laboral A grabar A editar Y hacer trabajo Y así por lo menos Pues el fin de semana Más relajado Y entre semana Volvemos el curro Y así mantenemos Un poco La rutina Dentro de lo No rutina Que tenemos Ahora mismo en casa Pero nada chicos Espero de verdad Que hayáis tenido Un muy buen día Y nosotros nos vemos aquí En el próximo vlog Hasta luego